Top 10 de escándalos panistas Número 10 Presidente borracho En décimo lugar nos encontramos al presidente Felipe Calderón, quien no pudo esperarse a después de dar el discurso inaugural de los Juegos Panamericanos para empinarse a su margarita preferida. Los Juegos simbolizan la unión fraterna, la paz y la prosperidad que anhelamos para todos los pueblos de nuestra América. Declaro solemnemente inaugurados los décimos sextos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Top 10 de escándalos panistas